En estos instantes se realiza la proclamación de los alcaldes electos con sus respectivos regidores, las listas, tanto de la provincia de Palpa, así como también de los distritos de Santa Cruz, Río Grande, Chipata y Tibillo, que es lo que se está haciendo en estos instantes aquí, en esta audiencia pública, con los integrantes del jurado electoral especial de ICA. Unidos por la región, cantidad de votos, 82%, porcentaje de votos válidos, 21.925%, porcentaje de votos emitidos, 19.903%. Fuerza Popular, 56%, equivalente al porcentaje de votos válidos, 14.973%, porcentaje de votos emitidos, 13.592%. Partido Regional Integración, 53 votos, equivalente al porcentaje de votos válidos, 14.171%, porcentaje de votos emitidos, 12.864%. Partido Regional Integración, cantidad de votos, 3.039%, porcentaje de votos válidos, 32.413%, porcentaje de votos emitidos, 29.791%. Acción Popular, cantidad de votos, 1.561%, porcentaje de votos válidos, 16.649%, porcentaje de votos emitidos, 15.302%. Fuerza Popular, cantidad de votos, 882%, equivalente al porcentaje de votos válidos, 9.407%, porcentaje de votos emitidos, 8.646%. Unidos por la región, cantidad de votos, 423%, porcentaje de votos válidos, 4.512%, porcentaje de votos emitidos, 4.147%. Alianza para el progreso, cantidad de votos, 291%, porcentaje de votos válidos, 3.104%. Selecciones Municipales de 2014 en la provincia de Palpa, al Movimiento Regional Obras por la Modernidad, al haber obtenido la más alta votación, y proceder a proclamar a Alcalde y Regidores del Consejo Municipal Provincial de Palpa, para el periodo de Gobierno Municipal 2015-2018, a los siguientes ciudadanos. Alcalde Provincial, Justo Richard Mantilla Bendezú, Regidor Provincial 1, José Enrique Gutiérrez García, Regidor Provincial 2, Iván Flores Montero, Regidor Provincial 3, Nemio Julián Yarazca Sales, Regidor Provincial 4, Karin Patricia, Piromayi García, Ediligidor Provincial 5, Freddy Eduardo Galindo Sánchez. Y aquí están los nuevos cuerpos de edilicio de la provincia de Palpa, que encabeza el alcalde electo, Justo Mantilla Bendezú. De esta manera está concluyendo esta audiencia pública, donde se ha designado, se ha proclamado al alcalde electo de la provincia de Palpa, Justo Mantilla Bendezú. Igualmente se encuentran en la parte posterior el señor Fermín Quispe, que es el alcalde electo de Santa Cruz. Igualmente el alcalde electo de Río Grande, Juan Tenorio Torres, alcalde electo de Yipata, señor Julio Aibar Palomino. Vamos a conocer también que están aquí presentes los alcaldes electos de los distritos que corresponden a la provincia de Palpa.